Hola, desde el humanismo, analicemos qué tipo de sistema se tiene que tener en un país para que pase lo que nos pasa. Reflexionábamos hace algún tiempo en un libro de José Antonio Marina, filósofo español, que analizaba el tema de los sistemas fracasados y se veía que un sistema fracasado es aquel que sistemáticamente comete estupideces y que promueve la estupidez, que acanalla a sus ciudadanos y que no proporciona un bien común. Bueno, veamos, en México la situación no es escandalosa solo por el tema de la fuga del Chapo Guzmán, ¿no? Resulta que eso es como la gota que derrama el vaso. Pero veamos, ¿qué está pasando en México? Pues tenemos uno de los regimes más impunes que puede haber. La cantidad de crímenes que se cometen en México, una minúscula parte, termina en un sistema judicial. Un sistema judicial que está perfectamente atrofiado. Es una corrupción permeada a lo largo y ancho de los circuitos y los juzgados de este país, en donde las resoluciones se venden y los jueces se compran. Después de que esa minúscula parte de crímenes entró al sistema judicial, sistema judicial corrompido, ¿a dónde va a parar esto? Los poquititos casos de todos esos crímenes que se cometen en México terminan en un sistema penitenciario, en un sistema carcelario que podríamos definir como invertido. Y ojo, porque aquí tenemos que hacerle gasto a uno de los máximos expertos de Naciones Unidas sobre lo que representa para un país un sistema carcelario. Y él dice, un gobierno que no controla sus cárceles no está gobernando de todo un país. Si antes ya sabíamos, con muchos casos, que las cárceles mexicanas están controladas por el crimen organizado, que en un lado cometen unas fechorías como la extorsión telefónica, la mayor parte de la extorsión telefónica sale de las cárceles. Y por otro lado, veíamos como los criminales utilizan las cárceles como sus bases de operación, refugios o santuarios particulares, y someten a todo mundo ahí a sus intereses. Pero, se decía, eso no pasa en las cárceles de máxima seguridad. ¡Ay, sí que controla el gobierno! Ya estamos viendo todo lo que controla. El sistema está, por lo tanto, invertido. Este crimen organizado que nace en México desde los gobiernos de los estados, y después que profesionaliza la vinculación y subordinación del crimen al gobierno, desde el gobierno federal, ahora tiene severos problemas, porque se está cosechando lo que se sembró por décadas. El crimen se crece. Los enanos del circo crecen. Y están tomando el circo. Esto que sirva de alarma. Para que los ciudadanos se pongan más las pilas y exijan más a sus gobiernos. Para que incluyo Rodrigo Iván Gómez. ¡Suscríbete al canal!